Amigo, ¿cómo se llama usted, por favor? Don Jesús Olmedo Aldrete, asesor de Don Cornelio. Don Jesús, ¿es originario de Joco? Nacidito aquí. Cerca de la laguna. Cerca de la laguna de aquí, de nosotros, la de Chapala. Tierras muy fértiles estas. Mucho, mucho fértiles. Hablando de las tierras fértiles, ¿cómo se le conoce a este rinconcito de aquí, del jardín principal? ¿Cómo le llaman? El centro aquí, la plaza, la plaza principal. Pero las malas lenguas dicen que... Ah, que sí. Sí, bueno, a nosotros nos dicen lo del pájaro caído, pero es una salida que da la gente, porque nos vendieron aquí sentados y como ven que nosotros, pues estamos sin hacer nada, pero no porque no queremos hacer nada, es que ya dimos nosotros lo que debemos que haber dado, Don Cornelio. Ya trabajamos muchos años, pero es que nos digan los pájaros caídos, no nos ofende nada. Yo creo que como hay un árbol aquí, de vez en cuando caía algún pájaro muerto. Ya cayeron muchos, Don Cornelio. Ya cayeron muchos. ¿Y a qué hora se reúnen aquí? De 12 a 3 de la tarde. Tres horas, en lo que la señora prepara la comida. Debe de ser, y 15 minutos antes nos vamos porque comemos filete miñón, pescado, pues comidas elegantitas porque somos gente medio desaristocrática. Y además ya nos lo ganamos. Ya nos lo ganamos.